... Buenas noches, un viernes más, bienvenidos a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es viernes 26 de mayo y son en España, horario peninsular, las 10 y 26 de la noche. Una hora menos en las Islas Canarias. Hoy repetimos ponente, está con nosotros Mercedes Sanz de Andrés. Hace unos pocos meses tuvimos una ponencia de esta experta en románico y ha sido un éxito, un éxito de crítica y un éxito de visualizaciones. Así que la hemos invitado otra vez y ella muy amablemente ha accedido a estar con nosotros esta noche para hablarnos de El Escorial, El Monasterio de El Escorial. Como ella titula la ponencia de la que nos va a hablar, El Corazón de un Imperio. Todos los que vivimos en España conocemos un refrán, una frase, cuando hacemos una obra que decimos siempre, esto es más difícil o más costoso o más largo que El Escorial y es por eso, porque es uno de los edificios emblemáticos de nuestro país y seguramente del mundo entero. Bueno, hablamos de la... Saben todos ustedes, estamos en Neroes de Cavite, es una asociación sin almo de lucro, de corte hispanista, nos dedicamos a muchas actividades, pero sobre todo defensa del idioma español, defensa de la hispanidad, lucha contra la leyenda negra y en este caso, lo que nos atañe los viernes, a divulgar nuestra historia, la de aquí y la de Hispanoamérica o Filipinas, todos los países que hablan español. Voy a dar paso ahora a nuestro compañero y amigo Antonio Araúz, porque nos va a leer él mismo el currículum de Mercedes Sanz de Andrés. Antonio, buenas noches, cuando usted quiera. Buenas noches, para mí es un honor que me inviten y también es un honor presentar a Mercedes Sanz de Andrés. Mercedes Sanz de Andrés es española, segoviana, licenciada en música, en historia del arte también, y tiene un máster en arte sacro. Ha escrito seis libros muy interesantes, se los recomiendo a todos, y es una verdadera experta en el patrimonio funerario. Yo diría que es el ámbito donde se ha desarrollado en los últimos 20 años. A nivel profesional, ha sido profesora en la Universidad de la Experiencia y en Caminos del Románico. Y laboral, ella trabaja en la Catedral de Segovia. Ella es guía de arte sacro y una verdadera experta en la Semana Santa de Segovia. Es la persona, quizás sin temor a equivocarme, que más sabe del patrimonio funerario y de la Semana Santa segoviana. Y me atrevería a agregar este detalle ya para terminar su libro, el último libro que escribió Museos al Aire Libre, es el único libro que existe en España que recoge todos los cementerios de una provincia. Así que los dejo con esta incansable trabajadora de archivos, porque lo que vamos a escuchar no solo son documentos, inclusive me atrevería a decir, de primarios de archivos. Así que los dejo con Mercedes Sanz de Andrés. Muchas gracias, Antonio. Pues Mercedes, bienvenida de nuevo y gracias por aceptar nuestra invitación. La sala es tuya. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Buenos días y buenas tardes. Muy, muy agradecida, de verdad, a la Asociación Cultura Héroes de Cavite por esta nueva invitación en este consolidado programa que tenéis y bueno, que es un honor, un honor volver a compartir con vosotros y además ver caras conocidas ya en la sala. Gracias, Antonio, también por tus generosas palabras y saludos hacia Panamá, que también es tierra hermana, ¿no? Fundada por el segoviano Pedrarias. Y bueno, quizás se pregunten, ¿no? ¿Por qué el tema del escorial? ¿Cuál fue el acercamiento que yo tuve hacia el monasterio cuando en realidad se sale un poco de lo que sería el ámbito de investigación? Lo primero, por el panteón. Es decir, si algo hace unos años me atraía del monasterio del escorial era precisamente el tema del panteón mandado, es decir, construir por Felipe II y sobre todo, ¿cuál era esa intrahistoria que generaba o que había en torno al monasterio del escorial relacionado con la muerte? Acercarse al escorial es un duelo. Siempre lo he visto así. Entonces, ese interés por el monasterio partía de ahí. Lógicamente, luego ya todo el interés en defensa de la historia, de la hispanidad, hace que uno comprenda este edificio mucho más allá de esas barreras, ¿no? Del tiempo, de ese espíritu funerario que parece inspirar al monasterio del escorial y ir cruzando datos, ¿no? Para poder comprender también mejor cuál era la actitud de Felipe II ante la muerte y cómo poco a poco ese escorial se va a convertir, como dice el título de la conferencia, en ese corazón del imperio. Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunas imágenes para poder comprender, ¿no?, un poquito mejor. El objetivo es acercarnos, ¿no?, al monasterio del escorial y comprenderlo desde ese espíritu, ¿no?, de corazón del imperio. Bueno, el monasterio de San Lorenzo del Escorial es un monumento, ¿no?, importante, capital, en lo que sería la arquitectura española, es una fundación de Felipe II, del rey Felipe II, y yo creo que irrumpe en la historia de la arquitectura, irrumpe en la historia general de una manera tremendamente moderna, por toda la genialidad intelectual, matemática, teológica, todo lo que incorpora el monasterio del escorial y rompe, ¿no?, en la historia de una manera tremendamente moderna. Quizás es el monumento, uno de los monumentos donde más unido va a estar precisamente el monumento con su fundador. Todo el mundo, en cuanto mencionamos monasterio del escorial, lo asociamos precisamente al rey Felipe II. Entonces, toda valoración de la personalidad del monarca y de su reinado, desde luego, todo ello nos va a remitir a este monasterio. Vamos a ver cómo, además, estéticamente, es un edificio tremendamente bello en cuanto a arquitectura, basada en la geometría, en las proporciones, y el protagonista del monasterio, lógicamente, pues va a ser el monarca, el rey Felipe II, que como brazo de Dios en la tierra va a construir este monasterio, que va a ser monasterio, panteón, palacio, como un producto, y esto es algo que lo quiero destacar, de una decisión personal, convencido de la estrecha relación que tiene con Dios, y como protagonista, creador, él despachaba todos los temas de arquitectura con los maestros más afamados de la época, es decir, absolutamente todo pasaba bajo su atenta mirada, al igual que, vamos a ver, cómo ocurrían otros aspectos, no burocráticos, políticos, etc., pero él también, desde el punto de vista arquitectónico. Al contrario que en otros grandes edificios históricos, pues el escorial se concibe por la mente de un solo hombre, que es el rey Felipe II, a cuya memoria va a pertenecer vinculado. Hay en el escorial una coherencia interna, uno ve la imagen del monasterio del escorial, toda esta mole tan impresionante, y hay una coherencia interna. Esta coherencia interna, vamos a ver a lo largo de la conferencia, que también es una consistencia institucional, y esto es un concepto además muy, muy, esa coherencia que quería Aristóteles, mediante la unidad de todos los elementos, como podemos ver a simple vista en toda su arquitectura, o incluso como luego posteriormente mencionará o utilizará Leonardo da Vinci. Es decir, en este monasterio nosotros lo que vamos a ver, y este es el objetivo, yo creo, fundamental de la conferencia, es decir, cómo hay que demostrar lo invisible a través de lo visible. Es decir, mostrar no solamente el qué, sino también el cómo. Es decir, estos elementos que utilizaba perfectamente Felipe II, el qué y el cómo, de un acontecimiento, de una serie de acontecimientos que van a llevar al monarca a hacer tangible, a hacer visible aquello que no es visible. Entonces, él va a utilizar una serie de elementos que van a tener como resultado pues esta magnífica construcción. Bueno, Felipe II, como por acercarnos un poquito a lo que sería la personalidad del monarca, nace en Valladolid el 21 de mayo de 1527. Él, como sabemos, tiene un padre pues casi permanentemente ausente, sobre todo desde los años de la niñez. Entonces, ahí va a tener una influencia tremenda de su madre, de Isabel de Portugal. A los siete años, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, que desde cualquier parte de Europa, y esto es algo que es exactamente idéntico a su hijo, desde cualquier parte de Europa atendía desde luego la formación de su hijo con gran cuidado. Le creó su primer cuadro de profesores, y ahí figuraban los hombres más insignes de la época, como Honorio Juan y Juan de Ginés de Sepúlveda, pero también se preocupó por la formación social, militar y caballeresca de su hijo, asignándole pues al comendador mayor de Castilla de la Orden de Santiago, don Juan de Zúñiga y Avellaneda. Y luego, cuando Felipe contaba con 12 años, el 1 de mayo de 1539, muere en Toledo su madre. Entonces, ahí la educación va a ser entregada al comendador. Entonces, ahí ya se puede observar, ¿no? Incluso pues determinados cambios, o se pueden intuir determinados cambios en la personalidad. A los 15 años, en agosto de 1542, fue jurado heredero en las Cortes Aragonesas de Monzón, y a los 16, en mayo de 1543, su padre le va a encomendar durante su ausencia la gobernación del reino con el Consejo de Experto Secretario Francisco de los Fogos, también del Cardenal Tavera y de don Fernando Valdés. Entonces, quizás lo más importante de todo este periodo va a ser esas instrucciones que va a dar su padre, por las cuales yo creo que esto es como un testamento político, que el padre Carlos I le va a enviar a su hijo, donde le va a recomendar una serie de cosas, pues no incluir a los grandes de España, a los de la nobleza, en asuntos de la corte, que le va a decir que ponga todo tipo de cerebro, que sea el cerebro del rey, el que ponga todo en orden, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Luego hay un aspecto importante que habla de la prudencia. Yo creo que al final también, Carlos I lo que hace es recuperar, mantener un poco la línea que habían comenzado los reyes católicos, porque estas instrucciones son un monumento a la prudencia, a la previsión. Desde luego se ve una experiencia consumada en Carlos I. Y bueno, pues lo que se trasluce en ellas es el espíritu, como decía, que animó también a los reyes católicos, que en conceptos como la eficacia en la justicia, el mantenimiento riguroso de la unidad católica, el concepto de orden y de unidad va a ser muy importante para comprender el monasterio del Escorial, ese contacto directo con los vasallos mediante el sistema de audiencias, es decir, ese recelo con los grandes de España, con la nobleza, bueno, pues todos estos aspectos quedan recogidos aquí, en este testamento político, podríamos decir. Bueno, como sabemos, Carlos I va a dividir todo su imperio, entregando a su hermano Fernando la parte alemana, mientras que Felipe va a tener esa otra parte, la parte española, Italia y de los Países Bajos. Bueno, aquí tenemos una imagen, porque además de ser, de heredar de su padre estas coronas, él se va a casar con María Tudor, la hija del rey Enrique Octavio y de Catalina de Aragón, y bueno, pues el matrimonio que se va a celebrar en la variedad de Winseter el 25 de agosto de 1554, yo creo que va a tener un aspecto importante a la hora luego de la concepción del Escorial, es decir, el tema del concepto de isla, que va a tener Inglaterra, hasta qué punto le pudo influir al monarca, a la hora de concebir ese Escorial también como una isla, bueno, pues serán aspectos que vamos a ir viendo. María Tudor, serpiente católica, como su esposo, ella abole el punto protestante, hizo aprobar en el Parlamento la sumisión al Papa, inició la persecución a los reformados, y esto, bueno, pues se atribuyó un poco a este matrimonio. Aquí tenemos otra imagen de ellos, bueno, Carlos, el 21 de septiembre de 1558, muere Carlos I en Yuste, y va a dejar encomendadas a su heredero la tumba, el enterramiento, tanto de él como de la emperatriz. A lo largo de toda su vida, Carlos I de España y V de Alemania, pues fue cambiando, en principio, pues decía que en la cartuja de Champoll, luego también en Isbur, en Granada, que en la Catedral Nueva de Granada, señalada también como una rotonda funeraria importante, o en la vecina capilla de los Reyes Católicos, lo que pasa es que esto es el hecho, y sobre todo era casi la última voluntad que hace ese enterramiento en Granada. Felipe II lo desestimó, lo primero, por la distancia, porque la distancia de Madrid a Granada, pues hacía como un poco inasequible las tumbas de sus padres, entonces renunció a la elección en este momento. Antonio Gracián Dantisco, que era secretario de Felipe II, se refería en 1576, en su declaración de las armas de San Lorenzo el Real, a los graves inconvenientes del Panteón de los Reyes Católicos, que habría acarreado a un monarca cuya capital estaba en el centro de España. Entonces dice, la distancia grande que hay de Castilla, donde los reyes residen, y portosamente han de residir, hasta Granada, donde se enterraban, hace que ningún rey se pueda, del primer voleo, llevar a enterrar entero, a donde han de estar, sino en pedazos, que es un género de impiedad, partir en muerte lo que Dios creó en vida, que esto era una práctica habitual, para poder, lo primero, en el caso de si son reliquias, por el tema de las reliquias, pero si no, pues para el traslado del cuerpo. Bueno, imagen de esto. Hay un aspecto importante que tenemos, es decir, para estudiar un poco los antecedentes del monasterio del escorial, hay que relacionar estos conceptos de monarquía, corto y monasterio, porque, bueno, pues desde que comienza la reconquista, con la monarquía asturiana, pues ya se va creando un importante centro político y religioso en Oviedo, hasta finales de la Edad Media, pues todos los palacios de los reyes, tanto castellanos como de Aragón, iban a ser enterrados en monasterios. Entonces, algunos ejemplos de estos panteones reales que tenemos con anterioridad al escorial, pues el monasterio de Santa María, la real de Nájera, con los reyes de Navarra, tenemos las reales huelgas con sus enterramientos de Alfonso VIII y de Leonor Plantajimet, San Juan de la Peña, con los reyes de Aragón y Navarra, o este último caso, el monasterio de Poblet, que fue Pérez IV, vinculado también a toda la corona de Aragón. Pero luego, lógicamente, esto va a ser mantenido también por la dinastía de los Trastámara, que va a seguir con este mismo modelo de utilizar los monasterios como lugares de descanso eterno en torno a tumbas reales. Entonces, bueno, pues tenemos ejemplos como San Juan de los Reyes en Toledo, Santo Tomás de Ávila, la Cartuja de Milaflores, la Cartuja del Paular y luego, lógicamente, otros vinculados a la Orden Jerónima, que la Orden Jerónima ha sido una orden muy vinculada a la corona. Allí donde no había un alcázar, un castillo, pues ahí estaba la Orden Jerónima para los aposentos reales. Traía el ejemplo del monasterio Jerónimo de Santa María del Parral de aquí de Segovia. Pero esto es algo que va a mantener también la Casa de los Austras. Entonces, pues tenemos San Miguel de los Reyes en Valencia, San Jerónimo en Madrid, el monasterio de Yuste. Entonces, bueno, es verdad que cuando se habla del monasterio del Escorial siempre nos referimos a la Batalla de San Quintín, pero hubo otros acontecimientos, ¿no?, y otras fuentes de inspiración, pues por ejemplo, cuando a lo mejor Felipe II estaba en su instancia en los Países Bajos, en el norte de Europa, que ahí empezó a gestarse también un poco, ¿no?, la idea que tenía de monasterio, de palacio, de panteón, y quizás el panteón sería el último aspecto, ¿no?, porque hasta que no muere su padre no se va a encontrar con ese problema a dar alguna solución, pero hay que decir que es que Felipe II es que fue un gran protector de las artes y gran constructor además de palacios, entendido en aspectos técnicos, estéticos, en edificación palaciega, entonces, antes de acometer ya la idea del monasterio del Escorial, Felipe II tuvo una parte tremendamente activa en estos palacios que os traigo en la imagen, ¿no?, por ejemplo en el Alcázar de Segovia y luego hablaremos de la utilización de la pizarra, vemos cómo él tiene una intervención directa, de hecho es el último rey que habita en el Alcázar de Segovia como presidencia de Reyes porque instala luego la corte en Madrid, pero quiere dar ese aire que tienen los Países Bajos cambiando el tejado y poniendo esas tejas en pizarra, pero también, pues, va a intervenir en el Alcázar de Toledo, en el Alcázar de Madrid, ahí tenemos esas imágenes maravillosas que nos dejó el pintor Anton Bombinga Erden en 1562, que trabajaba precisamente para el servicio de Felipe II en el Pardo y, sobre todo, el que tenéis ahí a la derecha, esa fotografía que tenéis a la derecha que es un palacio que ha desaparecido, es el Palacio de Balsain, que era un sitio real que está muy cerquita de la granja en Segovia, de hecho, la granja no existía nada más que como granja, donde estaba la corte asentada era precisamente en ese Palacio de Balsain, que no quedan nada más que algunos muros y ahí fue el primer lugar donde se utiliza la pizarra, precisamente por esa influencia que decíamos, de cómo otros aspectos han ido influyendo en la personalidad y en el criterio arquitectónico y estético de Felipe II y que vamos a ver luego reflejado en el historial. Por cierto, ahí en Balsain es donde se celebran las bodas de Felipe II con Ana de Austria y donde van a ser Isabelclaro Genia que luego sería gobernadora de los Países Bajos. Bueno, él llega un momento donde bueno, pues tiene que cuando ya empieza a pensar en el tema de que tiene que construir un panteón, un palacio, un monasterio, en esa idea yo creo que y aquí muchos autores lo dicen, la idea de se va a comenzar a gestar en el monasterio de Yuste y de hecho vamos a ver algún parecido arquitectónico en las trazas, como Yuste, el monasterio de Yuste donde se retira a su padre sí que va a ejercer una influencia en Felipe II en las primeras trazas y ahí se comenzó a gestar. el monasterio del Escorial. Felipe II lo que hace es entregar el monasterio a una orden monástica, esto era preceptivo, entonces él se lo entrega lógicamente a la orden de los Jerónimos que como decíamos es una orden pues muy vinculada con la monarquía desde los ríos católicos y además Felipe II les tenía especial devoción. Entonces el 16 de abril de 1561 le dice al prior Jerónimo de San Bartolomé de Lupiana está en Guadalajara pues que si acepta la construcción de un monasterio. Entonces la petición oficial dice que le permita pues recordar a sus padres entonces el monje sí que acepta la propuesta y ahí en esa solicitud el rey no va a dar nombre al monasterio se denomina en estas fechas como monasterio de la victoria lógicamente este concepto de la victoria del monasterio de San Lorenzo de la victoria pues hace alusión a la victoria de San Gentil entonces ahí vemos como tiene una connotación militar clarísima en la vocación que va a dar al monasterio porque luego el hecho de que cambie al real del escorial eso ya tiene otra connotación diferente pero el hecho de llamarse San Lorenzo de la victoria ya tiene una connotación política además del aspecto cúnery que a lo mejor no estuvo ni siquiera en el germen en el inicio del monasterio bueno ¿por qué se construye el monasterio del escorial? bueno la primera razón pues el 10 de agosto de 1557 día de San Lorenzo las tropas de Felipe II derrotan a las de Francia la proximidad de San Quintín y entonces en lo bélico ahí marca ya podríamos decir el inicio de su reinado con un éxito que va a determinar la abocación del escorial pero la pregunta es y si no hubiera ocurrido San Quintín se hubiera construido igual el monasterio del escorial esa es la pregunta que nos hacemos pues probablemente sí es decir que es verdad que una de las razones lógicamente fundamental es dar gracias a Dios por la victoria obtenida en San Quintín pero pues que probablemente se hubiera construido también igual de no haber ocurrido la victoria entonces por un lado eso ¿no? como acción de gracias y recordamos que en un primer momento era San Lorenzo de la victoria otra teoría pues que Felipe II quisiera ensalzar la figura de Carlos I y que bueno pues decidiera construir un nuevo panteón y bueno pues que que hubiera un intento incluso por parte de Felipe II de querer como ensalzar más o poner más por encima a los Salzburgo que a los Trastámaras que bueno pues también es otra teoría lógicamente es un centro de investigación importante como vamos a ver de su en su biblioteca pero luego pues hay otros otros factores ¿no? porque bueno pues tenemos ahí el concilio de Trento como veremos y luego lo que comentaba y el panteón el tema del concepto de panteón que también vamos a acercarnos a él el carácter aislacionista claro en el verano de 1559 estando aún el rey en Flandes hay un veedor de construcciones aquí en Madrid que se llama Luz Sultado que le sugiere cómo lograr el control de sus tierras aledañas al grado del aislamiento y le dice y pues todo el mundo dice que esta villa de Madrid es la favorecida de vuestra majestad con particular favor ennobleciéndola con tan suntuosos y reales edificios y no consintiendo que nadie la huelle ni pise guardándola siempre vuestra majestad para sí sola cosa conviene es que su majestad no permita que los lugares que cerca de ella están sean enajenados ni de otro dueño para que más por entero de hoy más se puede apreciar Madrid de ser regalada de vuestra majestad es decir ahí vemos ese concepto de aislamiento de isla es verdad que al comienzo del reinado de Felipe II España e Inglaterra eran aliadas pero claro a finales del reinado pues van a protagonizar la máxima enemistad que había en el mapa de un grupo entonces ya no es tanto el concepto de aislacionismo que puede ser por ese concepto de isla y tal sino como de proteccionismo que a mí creo que es una palabra que se ajusta más a lo que perseguía Felipe II como él quería proteger todo tipo de 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 someter a una protección a la península ibérica España en el siglo en el siglo XVI que quizás pueda estar relacionado con esta influencia del concepto aislacionista de Inglaterra bueno pues pues puede ser Inglaterra desde luego se muestra como un país de oportunidades comerciales estratégicas aunque estaba un poco aislada de Europa y América y África pero pero bueno de alguna manera lo que estaba haciendo era dar protección a España a todo el canal de la mancha la ruta de la lana todas estas exportaciones exportaciones españolas con Medina del Campo el consulado del mar como nudo distribuidor y todo lógicamente claro como vamos a ver pues centralizado desde el escorial la carta de fundación del monasterio que se conserva en el archivo general del palacio real de Madrid está fechada de 22 de abril de 1567 es decir cuatro años después como vamos a ver de la colocación de la primera piedra y bastante tiempo después de que el rey yo creo que empezara a pensar ese deseo posible entonces aquí en esta carta de fundación es un documento clave donde se plasman pues los criterios e intereses personales del rey todo el entramado de las relaciones colectivas del rey la comunidad la sociedad todo en torno a este valle del escorial sus habitantes es decir todo un escrito una carta responsable con un fondo económico justificando además pues toda una ideología católico romana y lógicamente por luego trentina con un objetivo también que va a ser el camino y la garantía de la salvación eterna no podemos perder nunca en esta época de vista el tema de las postimerías el 17 de diciembre de 1567 es decir ocho meses después de esta carta de fundación Felipe II recibe de la cancillería apostólica la bula superna disposizione por la que Pío V San Pío V acepta y confirma en todos sus términos la fundación del monasterio del escorial entonces ya se dice que erigía el monasterio en memoria de la merced y victorias que en el día de su festividad comenzamos a recibir por ese 10 de agosto de 1557 en la carta lo dice bien claro dar continuas gracias a Dios por los beneficios obtenidos y por los que se espera recibir de su mano rogar por la conservación de la fe católica frente a la herejía protestante u otras formas que sugieren en los reinos recibidos en herencia y por la paz y justicia de los unos y otros pedir por el rey y sus predecesores y por sus estados dar cumplimiento al encargo de su padre el emperador de darle una digna sepultura construyendo un panteón real donde descansaran él y sus sucesores aquí lo tenemos clarísimo toda esa esos pilares torales sobre los que se va a sentar ideológicamente la construcción del escorial entonces por un lado tenemos esos motivos filipenses donde hay pues se ve de la carta pues el reconocimiento de los beneficios obtenidos y que recibe de Dios por otro lado el reconocimiento a Dios porque sostiene sus reinos es decir unos reinos fieles a Dios pues tienen su correspondencia es decir es esa tenía el clarísimo esa mano derecha de Dios y esa relación tan estrecha e intensa en esa fe en esa religión y en esa paz estos son todos conceptos que también vemos en reinados anteriores para que se ruegue y se intercede a Dios por él y por los demás reyes y sus almas y la conservación del estado por la consideración al ruego del emperador expresado en el concilio en Yuste y luego pues lugar de enterramiento para la familia real española como panteón familiar pero estos teniendo estos siendo los motivos ¿con qué fines va a contar Felipe II? pues primero como he puesto ahí con la orden de San Jerónimo por el especial afecto que tuvo tanto él como su padre y les va a entregar el monasterio diciendo para el culto de día y de noche así finaliza el testamento de Felipe II que por mi devoción y en reverencia del santísimo sacramento hayan de estar continuamente dos frailes delante rogando a Dios por mi ánima y por las de mis impuntos día y noche han de estar en oración perpetua los dos dichos frailes uno sacerdote y otro no el escorial lógicamente es una obra como vamos a ver que va a estar también pues estrechamente ligada a toda la normativa del concilio de Trento también va a ser un seminario un colegio un hospital y todo lógicamente con esos bienes económicos nosotros vamos a ver todo el escorial también en unos periodos donde a lo largo de todo su reinado Felipe II tuvo tres bancarrotas pero claro es que también es muy complicado el llegar económicamente a todos esos lugares del imperio español entonces el escorial se concibe como un monasterio donde se da continuo al avance a Dios es un destino cúnebre como morada de reposo definitivo va a ser un importantísimo el más importante centro cultural y de investigación y lógicamente pues también va a ser un palacio hay que una vez que ya se tiene elegido la fundación y la tienen que buscar un lugar el monasterio del del escorial lo que hace es unirse a toda esa serie de palacios que ya hemos visto anteriormente es decir toda esa tradición desde la edad media hasta el siglo XVI pues el escorial se viene a sumar a todo este rosario de monasterios y palacios de las distintas de las distintas cortes él instala la corte en Madrid Felipe II instala en el año 1561 la corte en Madrid que es el centro de España por lo saludable del terreno todo esto nos suena mucho a rubio que nos decía que la salubridad era algo sine qua non es decir que era algo que había que tener para toda empresa arquitectónica urbanística debidamente acometida entonces toda la tratadística de aquella época pues recomendaba situar a las ciudades en medio de su territorio para que fuesen asequibles por igual a todas las partes del mismo entonces Madrid ofrecía precisamente pues ese medio de ese territorio y en el centro de España que le va a permitir pues aglutinar o llegar de una asentar el hecho de asentar la corte en Madrid pues ya le permite controlar y dirigir todos los asuntos de Estado y del Imperio de otra manera diferente a como era la corte de Nostra Estámara que era una corte itinerante que tenía que ir a sofocar todos los problemas ahí donde estuvieran que que iban allí donde estaba donde estaba la población y sin embargo en este caso no se asienta en Madrid y lógicamente va a dotar al Estado moderno de un sistema burocrático moderno razonado como veremos a través de los diferentes consejos luego además todo esto es el hecho de elegir a Madrid como capital saludable en el centro de España y tal es que nos recuerda mucho a Roma también estamos hablando de un imperio pero tenemos que pensar en esa misma idea de Roma esa asimilación hay algo en esa asimilación podemos elegir todo de Roma a la hora de gestionar este cuerpo tan gigantesco como es el imperio y dotado de colosales órganos y miembros como vamos a ver entonces el padre Sigüenza que es lo que hace es aglutinar con una lucidez tremenda todo lo que ocurre en torno al rey a la construcción del monasterio etcétera dice que cuando a su regreso a España Felipe II comenzó lo primero a poner los ojos donde asentaría su corte entendiendo cuán importante es la actitud del príncipe y estar en un lugar para desde allí proveerlo todo y darle vida pues es el corazón del cuerpo grande del reino contentole sobre todo la villa y comarca de Madrid por ser el cielo más benigno y más abierto y porque es como el medio y centro de España donde con más comodidad pueden acudir de todas partes los negociantes de sus reyes pues bueno pues eligen Madrid como capital ¿dónde eligen el monasterio del Escobiano? se sabe que el 30 de noviembre de 1561 día de San Andrés pues un grupo de Jerónimos en los que estaban pues los priores de Zamora y Madrid y Epitario de Lisando visitó por primera vez junto a Juan Bautista de Toledo del cual hablaremos porque es el primer arquitecto del Escorial y Pedro de Hoyo que era el secretario real pues el enclave elegido para edificar precisamente esta fundación del Escorial la tarea como hemos dicho pudo haber comenzado antes en 1599 cuando él viene desde Flandes él había pasado Felipe II había pasado la semana santa en Lisando en San Jerónimo de Lisando y y y no le y el sitio le contentó para para la construcción del monasterio pero no solamente se planteó el tema de de hacerlo no hay esa reflexión que hizo en San Jerónimo de Lisando sino que él lo que hace es crear un consejo de sabios un consejo de sabios donde les dice que vayan a visitar determinados lugares de España para que tengan en cuenta una serie de factores o de ítems que fueran favorables a la construcción del monasterio entonces pues puso lógicamente pues a los hombres más sabios filósofos arquitectos canteros canteros que fueran expertos en el arte de edificar es decir hasta qué punto sabía quién tenía que coger para que examinaran pues la sanidad las aguas todo el aire y todas las partes naturales del sitio siguiendo todo ello los preceptos de Vitruvio entonces dice en la carta fundacional nos fundamos el dicho monasterio en el sitio de parte que se edifica por ser muy conveniente y por algunas otras causas y consideraciones que a ellos nos movieron entonces él lo que busca como objetivo es esto ¿no? a ver ¿por qué elijo yo el escorial donde lo elijo? pues he tenido esta imagen porque él estuvo no solamente se planteó ahora en el escorial estuvieron en Aranjuez en Manzanares y lógicamente hay que pensar que el escorial pertenecía entonces a la comunidad de Villa y tierra de Segovia es decir hoy en día es Madrid pero es que el escorial era Segovia que no nos había faltado ya más que había de hoy tener el monasterio en tierra segoviana este inmenso monumento entonces en su día era era Segovia y se barajaron este paraje mirad este paraje y es que esto también es muy poco conocido esto es Segovia esta fotografía está tomada desde la torre de la catedral entonces si os fijáis ahí hay una carretera que sube hacia arriba que se dirige en dirección a un pueblo que se llama San Cristóbal a medio camino donde están esas tierras entre San Cristóbal y Segovia ahí hay un paraje donde se estudió la posibilidad de construir el monasterio del Escorialay de hecho hay una historiadora aquí en Segovia que se llama Diego de Colmenares en 1637 que nos dice que incluso el rey determinado a fabricar un templo admirable para veneración del culto divino sepulcro de sus imperiales padres y gloria de la nación española cuando las convencinas asolaban tantos habiendo escogido el sitio en la llanura del Escorial perdón de San Cristóbal arrabal de nuestra ciudad distante media legua al oriente mandó echar los niveles y tantear los cimientos el día siguiente jugaron cañas de capa y gorra y seis toros y hubo el mismo acompañamiento de rebocito el siguiente día martes fue el rey a San Cristóbal a ver el sitio y aunque le contentó por la distancia de Madrid con ásperas sierras en medio la vecindad de nuestro convento del Parral de la misma religión jerónima que había de poseer el nuevo convento se determinó a fabricarle en la aldea del Escorial de jurisdicción seglar de nuestra ciudad de la cual compró la dehesa llamada de la herrería para el sitio del convento entonces tenemos que se llegaron a plantear cimientos y a celebrar la elección por parte del rey Felipe II de construir el monasterio del Escorial en ese paraje la palabra Escorial ¿de dónde viene el concepto de Escorial? bueno pues para unos autores se refiere a un árbol que es similar a la encina es del latín Escuelaelis para otras teorías significa oscuro en castellano y bueno pues hace alusión a la abundancia de árboles dentro del terreno que envuelve al monasterio y la palabra Escorial que es otra teoría puede venir de Escoria Escoria es eso que veis ahí la Escoria es lo que queda el carboncillo como sabéis la piedra que queda del carbón ya entonces eso cuando de hecho parece ser que había una tierra una parcela que se llamaba Herrería es que había una fragua donde se construye parte del monasterio del Escorial y la teoría esta teoría que lo relaciona con la Escoria pues claro dentro de la fragua donde se echaba esta Escoria que era ya lo que se desechaba de la utilización del carbón y que de ahí pueda proceder el nombre de Escorial esta Escoria como vemos aquí en Segovia se utiliza para la decoración de desgraciado ese tipo de decoración que es característico de nuestros palacios y que bueno pues lo colocan así como un motivo decorativo bueno hay una medalla que es la que tenéis aquí de Jacobo de Trezo de 1563 que tiene el año de la fecha de construcción del edificio el 23 de abril y de la basílica el 20 de agosto es muy expresiva en cuanto a emblemática en cuanto a mensaje iconológico porque son las dos ideas iniciales que dieron origen a la fundación escurianense por un lado la conmemoración de la batalla en San Quintín sobre Francia mediante la representación del gusto del rey de perfil armado coronado como veis alrededor con ese laurel es una imagen muy clásica que nos recuerda mucho a Roma y por otro lado en el reverso lo que tenemos es esa especie de panteón circular panteón para la familia real ese templo circular con la leyenda Pietatis Filippi lógicamente Felipe II quiso dotar desde sus inicios al monasterio de una importancia primordial y bueno pues hasta este tipo de cosas de emblemática de iconografía o iconología pues queda reflejado tenemos la colocación de la primera piedra esa primera piedra de la edificación ese 23 de abril de 1563 fiesta de San Jorge le pareció a Juan Bautista de Toledo que ya era tiempo de comenzar la fábrica y asentar la primera piedra fundamento de todo el cuadrado y planta entonces ese día fecha de la colocación de la primera piedra se encaron todos los religiosos y todos los circunstancias de rodillas dijeron muchos signos de oraciones invocando el favor y la gracia divina levantaronse y tomaron una piedra cuadrada que tenían ya aparejada para el efecto y asentaronla con mucha devoción y con muchas lágrimas la primera piedra fundacional del monasterio del escorial estos poemas que traigo aquí que están relacionados además en esta fecha con la colocación de bueno son un poquito posteriores son de 1588 pero que son una de las primeras referencias que hay de una manera laudatoria al monasterio del escorial son de Cabrera de Córdoba y dice por un lado habla de la belleza no se puede explicar su hermosura su bien guardada traza y su grandeza el lustre de este templo y ornamento que deja su valor engrandecido de modo que no pueden celebrarse los que en el mundo suelen alabarse y el otro aspecto que también lo he recogido porque está relacionado con la fundación del monasterio es en un punto muy cercano al que él habita y su corte real tiene asentada porque como el morirse se ejercita está cerca la última morada ahí me he equivocado que el arte eterno asiento facilita antes que sea corrupta infeccionada la carne y cadáveres llevado en breve y corto tiempo y secundada son los dos aspectos importantes que quedan recogidos en este en este poema y que nos hablan de esos dos aspectos del monasterio del escorial bueno tenemos ya colocada la primera piedra y tenemos que hablar del primer arquitecto que tuvo el monasterio y el primer arquitecto fue Juan Bautista de Toledo un hombre que había trabajado en Italia conocedor y discípulo no solamente conocedor sino discípulo también de Miguel Ángel empapado de todo el espíritu humanista de todo el espíritu clasicista y esto es importante porque lo vamos a ver perfectamente reflejado en el monasterio de la escoria entonces él por mandato del rey Felipe II pues le dice que haga lo que se llama la traza universal es decir lo que es la planta general del monasterio que no que no se conserva esa primera esa primera planta pero que podemos hacernos una idea más o menos de cómo pudo ser por una serie de recomendaciones o modificaciones que hace el ingeniero militar Francesco Pacciotto parece ser que rey Felipe II como él tenía criterio y hacía valer su opinión bueno pues cualquier duda aspecto que dudara arquitectónicamente pues lo ponía ante la de juicio lo decía y pedía opiniones entonces pide una opinión y emite un informe este ingeniero militar y que dice que incluso que la planta de Juan Bautista te lo dice está mal compuesta sin medida de forma y fea entonces él lo que propone es cambiar la planta etcétera Felipe II no le va a hacer mucho caso en algunos de estos aspectos que plantea el ingeniero pero en otros sí entonces va a haber una serie de modificaciones de la planta el edificio desde su origen va a ser concebido como algo perdurable con un carácter lógicamente religioso y que va a contar con una residencia para los reyes este dibujo que tenemos aquí esa especie de traza eso es del padre Sigüenza que en uno de sus escritos pues hace ese dibujo de lo que podría ser la planta del escorial podemos ver en la parte central pues tenemos la iglesia con cuatro patios alrededor y aquí ya tenemos si nos fijamos un testero rectangular este es un aspecto que sí que se modificó porque el testero rectangular es claramente renacentista entonces se introduce lo que sería la planta que hace que tenga esa forma de parrilla que siempre se recurre a la forma de parrilla por el tema de San Lorenzo que bueno pues es un aspecto más que se comenta el monasterio del escorial entonces en cuanto a las primitivas trazas que podemos decir del 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 monasterio estas siguiendo ese dibujo del padre Sigüenza pues se hace se ha hecho este este alzado como podía ser esa planta y el alzado entonces vemos como la iglesia ocupa el eje central con con la orientación hacia la parte de sagrada no hacia el presbiterio vemos como se colocan diferentes torres alrededor que esto es algo como muy de la arquitectura castellana y luego todo el espacio se va a perfectamente matemático y se va a distribuir en esos cuatro cuadrados generales que a su vez van a tener otra división de otros patios internos entonces ese concepto de patio como vamos a ver pues va a ser va a ser importante esta sería una de las primeras trazas de las primera la primera planimetría que se va a hacer del monasterio del escorial donde vemos que tiene esta planta rectangular con una gran cúpula en la parte central una especie de nartes este testero rectangular que es de clara influencia como decíamos renacentino porque en un principio se había planteado una cabecera circular y este es un aspecto que se modifica y luego bueno pues esos grandes patios como va ha ido decíamos con anterioridad que la posible influencia que había tenido Yuste el monasterio de Yuste a la hora de concebir el monasterio del escorial mirad la planta la planta la tenemos aquí a la izquierda este es el monasterio de Yuste entonces aquí vemos la iglesia y en el número uno si os fijáis es donde están los aposentos reales los aposentos imperiales de Carlos I para que pudiera seguir la Eucaristía desde su propia cama desde su propio dormitorio pero es que si nos fijamos en el escorial ocurre lo mismo aquí tenemos la planta de la iglesia de la basilica y aquí tenemos ese dormitorio del rey entonces si nos damos cuenta es idéntica entonces vemos como algo se empezó a gestar como os decía en el monasterio del escorial la evolución que ha tenido el monasterio podemos verla podemos verla aquí como bueno pues todo el protagonismo pues lo tiene la iglesia la basílica y como se fueron incorporando esos el atrio los diferentes patios creando una edificación completamente matemática geométrica todo basado en un orden es decir toda esta evolución y esa solución definitiva es el resultado de ese concepto armónico de orden que hablamos además si os acordáis en la anterior charla del románico ese concepto agustiniano de orden y si hay algo importante que ahora vamos a ir viendo las diferentes partes del monasterio si hay algo importante de la construcción del escorial es como también la profesión de arquitecto adquiere otro valor importante los grandes constructores de las catedrales góticas son maestros de obras son arquitectos podríamos decir que se van formando con el conocimiento de padres a hijos con estudios e investigaciones que hacen contratados arquitectónicos con el error pero aquí Felipe II introduce otro concepto más de estatus de arquitecto dotando quizás a la profesión de un carácter culto pero precisamente por el alto valor que van a tener las matemáticas en la concepción del propio monasterio del escorial entonces esto es algo pues importante y sobre todo también por la influencia clásica y la influencia italiana que va a sentirse en nuestra arquitectura aquí vemos esta sería la influencia que tuvo Juan Bautista de Toledo en su formación romana él conoció a Bramante y a Miguel Ángel entonces bueno pues este lenguaje clásico de cúpulas de pilares de pilastras de entablamentos de matemática es algo que vamos a ver también en el monasterio del escorial pero no solamente va a influir el mundo clásico también el concepto de hospital nosotros hemos visto el monasterio del hospital fijaos la planta que tenemos del hospital real de Granada a la derecha fundado por los ríos católicos como todo el desante de Compostela o el de Filarete el de Filarete es el primero ese que va a marcar luego la pauta pero todo se va a basar lógicamente pues en esa concepción del cuadrado de la matemática es una arquitectura a la manera romana podríamos decir un sistema tradicional que va a basar toda su planta en exclusiva en el uso de los patios que va a ser el patio podríamos decir como un elemento ordenador de todo el espacio entonces es una vieja costumbre de la antigüedad del mundo romano y que se va a incorporar pues en el reinado de los ríos católicos y que va a ser un tipo de arquitectura que inevitablemente se va a convertir en modelo para palacios monasterios y hospitales y no hay más que ver pues estos ejemplos que os he traído para que podáis ver la influencia este sería uno de los planos ya más consolidados de Juan Herrera entonces vemos como la planta es un enorme rectángulo que tiene en la parte de arriba ese saliente rectangular y bueno pues tiene esa influencia como hemos visto de los hospitales también del mundo clásico etcétera lo hablábamos de esa forma de la parrilla que bueno pues esa evocación de parrilla como instrumento del martillo de San Lorenzo pues es poco verosímil pero bueno es una de las hipótesis que ahí están y hay que comentarla pero todo es geometrización todo es una organización geométrica del monumento es muy complejo acercarse al monasterio del escorial es tremendamente complejo precisamente por toda la estructura ortogonal de todas estas edificaciones que también nos van a recordar mucho a las villas romanas ¿vale? que tampoco podemos perderlas de vista esto es todo esto en la arquitectura de Juan de Herrera que ahora hablaremos de él porque es el segundo arquitecto es toda armonía de líneas proporción pero lógicamente esto está en el pensamiento tanto del rey Felipe II como de los arquitectos aquí ya mencionamos pues esto a Juan de Herrera que va a ser el segundo arquitecto que va a tener la catedral pero que va a tener el monasterio Juan de Herrera ya trabajaba con Juan Bautista de Toledo cuando él muere bueno pues le va a suceder en las obras y va a hacer una serie de modificaciones hay una serie de problemas de tránsito en los coros en el coro en la parte del coro y bueno pues él va a hacer eso alguna modificación en la plantelera un perfecto conocedor de cómo era cómo iba la marcha de las obras en el escorial pero si hay algo que introduce Juan de Herrera en la construcción del escorial y a mí esto me parece algo increíble es en la participación de los profesionales de cantería porque eran los sacadores de la piedra ellos Juan de Herrera determinaba qué dimensiones tenía que tener cada bloque de piedra y dónde se tenía que colocar ese granito o sea el estar pensando individualmente en cada una de las piedras en cada uno de los sillares que se tienen que extraer de la cantera y el crear mentalmente este sillar va aquí esto causó algunos problemas con los sacadores de piedra pero este detalle nos habla de esa genialidad del arquitecto Juan de Herrera que a veces recuerda un poco a Miguel Ángel que mencionábamos cómo había incluido en estos artistas cuando Miguel Ángel de un bloque de mármol que él ya visualmente está analizando y está extrayendo de ese bloque de mármol la imagen del resultado final que luego va a trabajar pues algo de esto hay también en esta genialidad de nuestro arquitecto de Juan de Herrera analizaremos la planta a lo largo de este ratito entonces bueno pues aquí podemos ver si nosotros dobláramos el escorial pues es que cuadra matemáticamente y vemos como hay una parte la parte de la izquierda podemos decir que es la parte más pública del monasterio mientras que la parte de nuestra derecha es la parte más privada entonces tenemos el colegio el seminario lógicamente con todo lo que genera de receptorio de espacios comunes etcétera mientras que la parte de la derecha pues ahí tenemos esa otra parte pues más privada de de los de la vida de los de los reyes hablábamos del tema matemático de que aquí vemos ese ese orden tengo aquí un texto que decía Herrera el arquitecto que vamos a mencionar las disciplinas matemáticas abren la entrada y puerta a todas las demás ciencias por su grande certitud y por mucha evidencia donde tomaron el nombre de matemáticas o disciplinas que todo es uno manifiesta el método verdadero y orden del saber disponiendo el entendimiento para que levantado sobre las cosas materiales y sensibles suba la contemplación de las sobrenaturales e inteligibles es decir cuando en la edad media se habla del concepto anagógico de como todo lo creado tiene una mayor o menor manifestación de lo divino eso es algo que se va a mantener también es decir como a través de las cosas materiales y sensibles pasadas por ese matiz matemático nos van a permitir la contemplación de lo sobrenatural y de lo instancido y esta idea también la tiene Felipe II en el concepto de lo escorial como corazón del imperio porque todo orden necesita de esta estructura y son las matemáticas las que van a permitir pues toda esta lógica de pensamiento que nos dice Juan Herrera para unos autores este edificio es que simplificar el monasterio de lo escorial y decir a ver qué estilo es pues es que es renacentista bueno pues es renacentista porque tiene una determinada características renacentistas es barroco o no es barroco entonces algunos otros dicen bueno pues es manierista está ahí un poco a caballo entre el renacimiento y el barroco que esa es alguna de las teorías que hay desde luego Juan Herrera pues aquí está muy influenciado por artistas italianos como Sergio como Pignola que van a tener unos estudios y unos tratados del orden de los diferentes órdenes dórico, fónico y corintio de las medidas que tienen que tener las portadas de cómo ha de estructurarse una fachada pues todos estos tratados los va a conocer Juan Herrera y lógicamente va a estar muy influenciado por ellos sobre todo además como en esa especie de pórtico que veremos luego de acceso a la iglesia vemos como el eje en esta planta todo viene marcado ese eje central de la biblioteca la iglesia y al final pues el panteón que va a ser uno de los pilares de la construcción del escorial bueno esta imagen que tenemos aquí nos refleja la vida constructiva que tenía el escorial lo vemos en este grabado de toda la dinámica de las obras y bueno pues la verdad que la construcción del escorial tuvo una importancia en la época fundamental en toda Europa entonces bueno pues aquí vemos esa vida que además pues eso fue inmortalizado pues eso en este dibujo atribuido a Fabricio Castelo o a Rodrigo de Holanda entonces vemos como es el dibujo está tomado desde una perspectiva alta del monasterio desde lo alto y describe perfectamente como podemos ver casi se pueden hasta escuchar los ruidos de toda esa actividad de la obra su organización de todos los trabajos y en ese momento como vemos se está realizando la basílica del monasterio por la ubicación que tienen todas las grúas y el reparto de las labores como podemos ver a uno u otro lado entonces bueno pues es un dibujo magnífico que nos habla de ello esto es lo que os comentaba anteriormente de la extracción de la piedra como Juan Herrera pensaba este granito tiene que ir de esta forma y tiene que ir colocado aquí bueno tenemos os he traído ahora yo creo que son aquí son una serie de grabados que se hicieron en la época grabados de Perret porque una vez que finalizan son unos grados que se hicieron sobre unos dibujos de Juan Herrera a ver ¿cuántos? vale porque a la hora de hacerlos bueno estos son diferentes dibujos los grabados vienen después yo creo cuando cuando se finaliza el monasterio del escorial se hacen una serie de esto de diferentes grabados con un objetivo por un lado obtener un beneficio económico lógicamente de ello y por otro lado de dar a conocer que Felipe II se sirvió de ello para dar a conocer a todo el mundo la obra entonces bueno pues hicieron una serie de azados de plantas este carácter horizontal que tiene el edificio magnífico ese mar de ventanas y esta quizás es la imagen más conocida que podemos tener del monasterio del escorial con esa perspectiva central en lo alto también para ver todo el monasterio bueno tenemos aquí nuevamente la planta porque vamos a ir recorriendo a continuación pues algunas de las dependencias pues más importantes vamos a comenzar por la portada y diferentes elementos para ir metiéndonos así en el escorial y luego hacer el análisis final de todo entonces aquí vemos ya en la portada de acceso que todo es mesura esto la verdad que si se tuviera que dar un nombre al estilo del escorial es que es herrellano es que Juan de Herrera es tan importante que crea un estilo entonces el estilo que se va a hacer luego y te va a dejar huella en numerosas portadas pues es este el estilo herrellano que es como un gran liento donde se va a jugar con las columnas con las torres con los pinaculos todo esto es clara influencia italiana sobre todo de Miguel Ángel entonces si vemos pues es un tiene esa forma de gran rectángulo realmente esto nos recuerda mucho también un poco a un arco de triunfo donde vemos ese carácter triunfal de acceso en el cuerpo bajo esas columnas de estilo dórico monumentales con esa alternancia en los manos de los rectángulos con las hornacinas el entablamento que vemos en la parte de arriba con esos triglifos las metopas sin decorar del más depurado estilo clasicista y luego ese segundo cuerpo que queda de menor tamaño pero que queda perfectamente recogido y matemáticamente recogido a través de esas volutas que podemos ver a ambos lados con esas pirámides y bolas la escultura que podemos ver aquí es de Juan Bautista Ponegro de San Lorenzo diácono con la inventaria de diácono el libro y la parrilla y luego la iglesia que la iglesia ocupa la parte central de todo el complejo monástico tiene su acceso como podemos ver a través del patio de los reyes que hablaremos a continuación entonces se asciende por esa escalinata que abarca toda la fachada se llega a esa especie de atrio que como vemos está flanqueado por dos torres y a continuación si pasamos dentro hay un espacio aquí vemos la planta que el padre Sigüenza que era cronista de la obra habla de pequeño templo si nosotros hacemos aquí a este atrio aquí lo podemos ver en la planta ese pequeño templo que es un espacio cuadrado bajo el coro que se utilizaba como iglesia para los fieles que eran ajenos al monasterio entonces desde aquí a través de una zona que hace la especie como vemos hay de patio interior esos dos patios que ponen ahí esa especie de atrio interior ya se pasa al interior del templo propiamente dicho donde al fondo pues podemos ver el altar en sentido litúrgico es basílica por privilegio papal pero casi no es en sentido arquitectónico no termina de ser planta planta basílica pero bueno es basílica es un cuadrado perfecto de 50 metros de lado con 4 pilares dispuestos en la posición central que va a dar lugar luego a la formación de 3 naves como podemos ver en la planta es una planta centralizada que también nos habla ahí tenemos en la parte central esa púlula maravillosa que nos habla de esa armonía universal que ya existía que se reflejaba así desde el siglo XV en su interior aquí en el retablo si podemos ver esa imagen hay este tabernáculo que os he hecho ahí está este detalle porque ese tabernáculo que es también de arquitectura clásica de planta centralizada nos recuerda mucho al templo de San Pietro Inmuntorio que fue también construido por Bramante que era amigo conocido y con el que había trabajado Juan Bautista de Toledo y conocedor de Juan de Herrera entonces vemos hay muchísimo parecido en ese que por cierto ese templo que actualmente es la Academia de Roma fue impulsado fue promovido por los reyes católicos y que recuerda el concepto de martiria que no podemos olvidarlo tampoco del monasterio del escorial pero vemos esos paralelismos de esa influencia hablábamos del retablo ese altar ese altar mayor que como vemos se levanta sobre una plataforma esto Felipe II lo tenía clarísimo que tenía que quedar ese hueco debajo para los enterramientos y eso le causó pues alguna discusión tanto con el ingeniero militar como con los arquitectos porque él tenía claro que el presbiterio que tenía que estar llevado de todas formas también esa es una influencia del concilio de Trento y que siempre recomendaban que el presbiterio estuviera en una posición más elevada tenemos ese espléndido retablo de 15 por 26 metros que se debe a las trazas de Juan de Herrera y que lo van a llevar a cabo escultores como Juan Bautista con Mane Pompeyo León Jacobo de Trecho y las pinturas son de Zucari y Peregrino Tibal hay 44 altares representados repartidos por todo el templo y veremos pues a continuación también los sepultos ahí tenemos una imagen de lo que sería la fachada de la iglesia que sirve como de fondo a ese patio de los reyes y vemos sobre todo la trío porque ahí vemos dos torres que están enmarcadas a ambos lados son dos torres gemelas de base cuadrada con una pequeña cúpula de remate de cúpula de tambor y como vemos están construidas en diferentes cuerpos y lo que hacen es enmarcar posicionar ese patio de los reyes y enmarcarlo y dotarlo de ese equilibrio esta sería la cúpula la que tenemos a la derecha del monasterio escorial pero podemos ver la cúpula de San Pedro el Vaticano a la izquierda o la que hemos visto de San Pedro y Montorio entonces vemos esa influencia clarísima que por otro lado bueno pues esta es una de las cúpulas importantes que se van a construir en España con este carácter clasicista entonces bueno vemos que la influencia pues desde luego va a ser evidente tenemos por otro lado las esfinges de los reyes en el monasterio escorial como podemos ver están arrodilladas están en perpetua se las representan en perpetua adoración al santísimo están a ambos lados del presbiterio aquí podemos ver pues la de Carlos primero España y quinto de Alemania en el lado del evangelio y Felipe II está en el de la epístola el autor es Pompeyo Leone uno de los mejores que había en aquella época ahí vemos cómo representa al emperador con su armadura el tosón de oro ese manto desmontable en el que está representada el águila bicéfala en piedra de jaspe y junto al pues está la emperatriz Isabel y detrás están sus hermanas doña María y doña Leonor y su hija María en la parte de atrás tenemos una inscripción que está en latín pero que dice de los descendientes de Carlos V ocupará este lugar el que supiere los insignes exactos de este los demás deben abstenerse respetuosamente y luego Felipe II pues que está al otro lado aquí le tenemos con su primera mujer María de Portugal y la cuarta la reina Ana de Austria su sobrina y detrás del monarca pues está la tercera de las esposas Isabel de Balboa y cierra la familia y cierra la familia del príncipe don Carlos y ahí en ese caso tenemos otra inscripción que dice lo siguiente este lugar quedó libre para el descendiente que supiera en virtud al que lo ha dejado intencionadamente libre de lo contrario debe quedar bueno pues esas serían las inscripciones que tenemos y esa representación de las esculturas orantes esa evocación de los reyes orantes en el presbiterio que además es muy simbólico también no es en cualquier lugar es en el lugar más sagrado que dentro de lo que sería todo el espacio casado del interior de una iglesia pues es el lugar que solamente estaba reservado por cierto a monarcas y luego pues en Toledo cardenales etcétera tenemos el patio de los reyes que en un principio pues es como vemos la fachada de la iglesia que fue proyectada por Juan de Herrera en 1576 en un principio había un proyecto donde estaban diseñadas pirámides que estaban rematadas con bolas que fueron sustituidas por los seis reyes hebreos como podemos saber de la tribu de Judá y familiares de David el mentor intelectual es Arias Montano y así lo dice Sigüenza el doctísimo Arias Montano fue el inventor y por cuyo consejo se pusieron las estatuas de estos seis reyes otros daban en otros motivos ninguno pareció más a propósito ni de mayor majestad que también hay que vamos a hablar del simbolismo del templo de Salomón y bueno pues desde luego el antiguo testamento era algo tremendamente vivo en aquella época y Felipe II era un perfecto conocedor de ello entonces tenemos a la izquierda el primero podemos ver a Josafat que tiene el cetro en la mano derecha y a la izquierda lleva un hacha y un cordero Ezequías porta una nave y también un macho cabrío David tiene el arpa que apoya en el suelo y una espada Salomón el libro en la mano izquierda lo que habla además del sentido salomónico porque David y Salomón su hijo pues son como los principales en el reino y en la fábrica y luego bueno pues Josías aparecen eso todos los bueno pues esas esos reyes del antiguo testamento que nos hablan de esa vinculación también del escorial con el templo de Salomón como decía el antiguo testamento es que era algo muy vivo en el siglo XVI y además es que había como cierta intencionalidad genealógica es decir el linaje el tema del concepto del linaje pues oye los reyes de Israel que están ahí escritos en los libros de reyes de Israel y de Judá hay como una especie de derecho divino en torno a estas imágenes que se pueden conectar con 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 ese designio divino hacia Felipe II ¿no? ese brazo derecho de de Dios hay un simbolismo bíblico podríamos decir como como fuente de inspiración hablábamos y mencionaba anteriormente de cómo bueno Felipe II era un nombre que se le podía ver en procesiones de Corpus Christi en el teatro en su padre además de hecho le dice ¿no? que tenga ese contacto con la población que otros lo van a tener más otros reyes lo tendrán más pero esa cercanía ¿no? con el pueblo a través de audiencias y aquí vemos ese esa especie de atrio esa especie de patio que hay esta es una procesión de Corpus podemos ver el santísimo y bueno pues esa presencia ¿no? de del pueblo y de miembros de la corte ahí tenemos el patio de los evangelistas que es uno de los más bellos es padre Subenza dice que evoca un poco ese jardín del paraíso con los cuatro ríos y es una de las zonas pues más nobles y mejor logradas del monasterio vemos que hay una reposada grandeza en esa sucesión de arquerías maravillosa de los órdenes superpuestos dórico y jónico que esto es de Sergio y de Vignola entonces nos habla pues de esa de esa locuencia de esa elegancia en torno a la arquitectura y luego bueno pues también aparece decorado con escenas del antiguo testamento hay una parte que además cuando uno ve en la escoria alpucado llama la atención porque es el palacio de Felipe II que es el palacio de los austrias entonces la decoración es diferente con las arrimaderas el suelo ese barro cocido maravilloso del 16 incluso la decoración entonces esta parte pertenece pues a esa parte del norte del patio y en torno de los mascarones que es la parte que pertenece a ese palacio de Felipe II y que hay obras además pues de primera calidad quizás se destaca por la sobriedad en la decoración de Felipe II se dice que era un hombre tremendamente sobrio y bueno pues ahí vemos ese dormitorio real donde bueno pues le permitía seguir la misa como hemos visto desde su alcoba y poder seguir la la misa de la basílica bueno una de las razones fundamentales va a ser el pantheón real que yo siempre digo eso ¿no? que todo acercamiento al escorial es un duelo es este el toque esto del pantheón que dio muchísimos problemas porque además es una parte con muchísima humedad es obra posterior es de Gómez de Amora y Crescendi que fueron los que hicieron esta cripta aquí podemos ver la planta donde están colocados además los diferentes reyes y reinas de España de Austria Borbones no están Felipe V Isabel de Farneso que están aquí en el realcito de San Ildefonso y Fernando VI y Bárbara de Braganza que están en la iglesia de Santa Bárbara en Madrid los enterramientos imperiales y para la familia real pues este ha sido uno de los motivos fundamentales del ánimo de Felipe II a la hora de fundar este carácter sepultral escurialense y por un lado se ha visto como esa obediencia del hijo hacia su padre por dar cumplimiento al tema del enterramiento ese acatamiento y luego bueno pues por garantizar esa morada eterna y por seguir con toda esa tradición de panteones que ya hemos visto que se va a dar desde la edad media debajo del altar aquí hay 26 sepulcros de mármol donde reposan pues los reyes y reinas de las casas de Austria y Borbón con esas excepciones que vimos anteriormente todo este tema nos entronca con el concepto de la muerte en aquella época y uno se acerca a la vida de Felipe II desde el ámbito de la muerte y se observa lo siguiente en 1556 que es cuando irrumpen en España como monarca él conoció la muerte de una manera muy cercana en varias ocasiones estuvo casado cuatro veces y envidió por primera vez en 1545 a los 19 años de edad su primera mujer la infanta portuguesa María Manuela falleció el 13 de junio de 1545 a los poquitos días de dar a luz al principio de don Carlos y en el matrimonio no duró más de dos años después de nueve años de viudedad Felipe II se casa en 1554 con María Turo reina de Inglaterra que contaba con 40 años de edad mientras que Felipe no pasaba de los 25 la reina muere el 17 de noviembre de 1558 en ese mismo año el 21 de septiembre fallece en el monasterio de Yuste su padre Carlos I la tercera esposa de Felipe II fue Isabel de Valua que murió a los 22 años en 1568 después de dar a luz de alumbrar a Isabel Clara Eugenia y a Catalina Micaela esta reina decidió enterrarse en el monasterio de las destalzas reales aunque posteriormente Felipe II trasladó los restos entonces la necesidad de Felipe II de buscar un heredero pues le lleva a ese cuarto matrimonio con su sobrina Ana de Austria que fallece en Badajoz en 1580 cuando su esposa Ana de Austria estaba en el último mes de gestación muere la reina en Portugal doña Juana hermana de Felipe II entonces su cuerpo también recibe sepultura en las descalzas reales de Madrid entonces desde entonces desde que muere Ana de Austria pues Felipe II lleva con dignidad su viudez hasta que muere en el escorial en 1598 con 71 años entonces claro como puede verse la celebración de los funerales pues ha podido ser una preocupación constante a lo largo de toda la vida de Felipe II de hecho cuando decide construir el panteón real donde reposan los restos de sus antecesores y sus sucesores pues redactó una instrucción sobre el modo en el que habían de llevar a cabo la trasnación de los cuerpos repartidos por toda España hasta el monasterio del escorial y es que eso es un documento precioso es de 1574 el 22 de enero que está firmado por el rey por su secretario Antonio Gracián y fue entregada al vicario del monasterio porque el prior se encontraba entonces en ese momento Felipe II decide llevar a cabo que es que tenemos que imaginarnos los traslados de los restos de los cuerpos los primeros que trasladan son los de Isabel y el príncipe Carlos desde Madrid hasta el escorial entonces el día 7 de junio de 1573 se lleva a cabo el traslado y en una de las cajas se puso en este ataúd está la reina doña Isabel tercera mujer del rey don Felipe nuestro señor segundo de este nombre fue hija de Enrico II y de doña Catalina de Médici reyes de Francia la cual murió en la vía de Madrid en la Casa Real a 3 de octubre de la espera del bienaventurado San Francisco año de 1568 fue depositado en su cuerpo en el monasterio de San Loreto el Real a 7 de junio de 1573 en el ataúd del príncipe Carlos pues otro otro texto que certifica su muerte y tal es decir lo que hace Felipe II es estimar oportuno trasladar al mismo sitio y junto a los cuerpos reales pues los huesos de los monjes que habían también muerto en el lugar y que estaban enterrados en el claustro en el claustro pequeño entonces él fue poco a poco trasladando cada uno de los cuerpos que estaban repartidos por diferentes partes entonces él lo que hace es colocó un estrado de unos 8 metros cuadrados para recibir los ataúdes se dice que en frente de la puerta de la cocina pues él colocó un catafalco de unos 2 metros de ancho y 5 de largo todo adornado de terciopelo negro hilos de oro en las esquinas del estrado se colocaban 4 grandes columnas con su basamento y carteles es decir se preocupó de la decoración y bueno pues mientras tanto y desde diversos puntos de España pues se iban depositando en los cuerpos reales salían los cortejos túnebres acompañados lógicamente de todo el cortejo de eclesiásticos y caballeros hasta el escorial y bueno pues los primeros que llegaron a su destino los que fueron aquí fueron los de su padre los de Carlos I y de su mujer la emperatriz y de las princesas doña María y doña Leonor y los infantes Fernando y don Juan entonces bueno pues vienen acompañados por el obispo de Jaén cómo llegar al monasterio cómo se colocan en esos féretros de las literas cómo se van cantando los responsos es decir toda una celebración de un culto en torno a la muerte que nos hablan de esa otra faceta no tanto de la vida de Felipe II sino como esa celebración de la muerte tiene que atravesar incluso para trasladar algunos restos con la silla de Guadarrama es decir bueno es un documento tremendamente interesante y acercarnos a ese traslado de los restos hacia hacia el monasterio del escorial pues lógicamente nos habla de esa preocupación de Felipe II no solamente por los vivos sino también por los muertos y esto es algo importante porque precisamente del respeto que los gobernantes y los reyes tienen de sus discuntos pues así se manifiesta también el respeto por los vivos y en Felipe II así es ¿no? cómo se preocupa del más acá pero terrenal pero también del más allá un tema también muy bonito de Felipe II es precisamente el tema de los relicarios en el monasterio pues tuvo una colección de 7.500 reliquias que estaban en diferentes cajas tenía cuerpos enteros tenía partes de cuerpo etcétera él estuvo en cama Felipe II estuvo en cama 53 días y él mandó colocar una serie de reliquias en torno a su habitación había crucifios imágenes relicarios es decir las obras de su vida ya las tenía cumplidas ¿no? ahora estaba debatiéndose ese último puerto de la vida que es el puerto de la muerte en la antesala a la eternidad que era es un lecho mortuorio y se rodea pues de las personas más queridas y lógicamente pues de todo ese simbolismo que hablan y que certifican pues la fe ¿no? porque esa manifestación de religiosidad y de de fe la fe y las obras ¿no? que tan presentes están en este periodo y que además va a marcar la reforma también entre cristianos y protestantes bueno pues este sería ¿no? ese momento de que se va a disponer ante la muerte Felipe II mandó a Ruy de Velasco que trajera la caja que Felipe II había mandado hacer para sí mismo con madera que había pertenecido al navío portugués cinco chagas cinco llagas este ataúd fue realizado por Francisco de Mora con la madera que sobró al realizar el crucifijo de la parte alta del altar mayor y otro que hizo para un claustro y esta madera se denomina angelín que procedía de indias según el padre Sigüenza del árbol del paraíso entonces bueno pues era un tipo de madera oscura que se conservaba en arcas portuguesas de la época y se llevó un madero muy grande desde el escuad hasta el escorial entonces bueno este lo hablo porque también este simbolismo del ataúd de la madera del árbol del paraíso del árbol de la vida de Cristo las cinco llagas bueno pues todo es muy simbólico en torno a Felipe II el ataúd se encontraba en Logroño fue encargado por el monarca seis años antes de su fallecimiento es decir como preparó casi su mortaja pues seis años antes de de morir y bueno pues así fue con ese con ese tipo de ataúd ¿no? forrado de raso blanco y y quiso que se llevara a su presencia antes de morir para que lo viera ¿no? y dice que bueno pues luego se mete una una caja de plomo y y así fue embalsamado pues así fue enterrado y el 13 de diciembre perdón 13 de septiembre de 1598 pues ese día va a entregar su alma a la a la eternidad siguiendo por ese recorrido con el monasterio pues hablamos de la biblioteca Felipe II cedió la biblioteca del monasterio bueno pues ahí todos los ricos códices que poseía para el enriquecimiento ¿no? de toda la de la adquisición de de la biblioteca fue proyectada arquitectónicamente por Juan de Herrera cerrando el el atrio de la basílica y unificando pues toda la fachada principal de de la iglesia ¿no? marcando marcando un eje Arias Montano elaboró su primer catálogo y seleccionó por las obras más importantes había más de 40.000 volúmenes de extraordinario valor esa magnífica bóveda de cañón como podemos ver ahí que está decorada con los frescos de las siete artes liberales de la retórica la dialéctica la música la gramática aritmética geometría y astrología y y y bueno la fama de de Salomón como el rey sabio por excelencia de la biblia pues también puede estar relacionado de alguna manera con Felipe II ¿no? a la hora de tener esta biblioteca tan impresionante a mí hay algo que me gusta que quiero destacar ¿no? porque uno está cansado de leer claro y decía a ver es que Felipe II prohibía libros es que prohibía que se saliera de estudiar al extranjero siempre ¿no? alimentando esa leyenda negro vamos a ver el hecho de que Felipe II lo prohibiera en 1558 que los españoles estudiaran fuera o que dieran sus clases en otras universidades no es por un simbolismo oscuro ¿no? o de represión religiosa como nos hacen como se comenta sino es una manera de proteger en la medida de lo posible pues todos los conocimientos genuinos de España claro y me explico es que vamos a ver para tener todos los conocimientos de navegación ¿qué domina medio mundo? pues es que hay que darlo protección es decir es que lo que no se podía hacer es dar una serie de conocimientos y de competencias a las potencias extranjeras y a las potencias enemigas por todo todo conocimiento científico tecnológico que había en esta biblioteca en la academia de matemáticas que había todo tiene una aplicación militar entonces claro lo que está haciendo esto estratégicamente siempre suponía un peligro entonces lo que está haciendo es proteger todo este conocimiento lógicamente para no ser atacado y mantener ese emporio ese imperio de todo este de todo este periodo entonces claro toda esta necesidad de de mejorar todas las técnicas marinas estratégico militares pues para ello para conseguir todo este imperio lógicamente detrás hay una disciplina detrás hay un conocimiento detrás hay unas investigaciones detrás hay un conocimiento de la astronomía de la matemática lo que segundo lo que está haciendo es precisamente proteger todo este todo este conocimiento además él dice que esto es un centro de investigación en lo de los libros yo tengo ya mandado juntar aquí alguna buena cantidad de ellos porque la biblioteca es una de las principales memorias que aquí se pueden dejar en una biblioteca nueva porque es una de las principales memorias para el aprovechamiento particular de los religiosos de esta casa que hubieran de morar como dice Felipe II para el beneficio público de todos los hombres de letras que quisieran venir a leer en ellos es decir quiere vivificar este centro universitario hacer un centro de referencia de investigación para qué va a querer este centro si luego prohíbe libros y tal es que no no encaja lo que está haciendo es proteger precisamente pues todo este este conocimiento bueno aquí tenemos Arias Montano el creador de todo este programa iconográfico de las bóvedas todo muy simbólico ¿no? pues la gramática con esa corona de la jornada es una auténtica preciosidad todo de de pintores italianos luego tiene también bueno tenía para comentaros pero bueno ya lo sabéis incluso mejor sabéis mejor que yo toda la aportación que Castilla hace no a toda la nueva metodología científica y geográfica que está bien patente aquí en el monasterio del escorial lo que lo podemos ver en la representación del cielo de Salamanca en esa bóveda maravillosa pero claro es que habría que hablar pues de todas las cátedras que tenemos en la corona de Castilla de las universidades como se abren al modelo renacentista en la universidad de Salamanca con las cátedras de cómo hacer y matemáticas donde se enseñaba astronomía teórica práctica matemática geografía incluso el rey Felipe II que abre esa academia de matemáticas en el siglo XVI la universidad de Valencia y Salamanca que tenía también importantes matemáticos y astrólogos Alcalá es decir que bueno pues el primer cargo de técnico de la casa de contratación el piloto mayor un poquito antes creado por Fernando el Católico en 1508 es decir que para conseguir todos esos descubrimientos todo ese territorio pues lógicamente detrás de todo esto están estos conocimientos esa escuela de matemáticas que os decía en Madrid es que todo era necesario para confeccionar los padrones la construcción los instrumentos de todo tipo pues todo esto estaba ahí en esa biblioteca del monasterio del escorial y bueno pues lógicamente pues como os decía eso no cuadra con lo que difunde esa leyenda negra tenemos también diferentes salas capitulares hay dos salas capitulares pero bueno aquí tenemos una de ellas como veis actualmente pues eran salas de reuniones donde hay pinturas además pinturas de buena escuela pues de bandí de de velázquez y Felipe II se preocupó a lo largo de toda su vida también de una importante pinacoteca la sala de las batallas que esta es una joya es una galería de 60 por 6 metros con 8 metros de altura y bueno pues es una magnífica es que es todo un libro de historia para todos los amantes de la estrategia de la guerra pues se le están viendo todo tipo de instrumentos de armamento es un todo un tratado de de historia militar entonces lo que está contando son las diferentes campañas pues más importantes de la edad media concretamente la de la batalla de la Higueruela esta fue una batalla importantísima en 1431 donde las tropas del rey Juan II de Castilla pues tienen una victoria en la sierra de Granada con el que estaban los nazaríes con el asentamiento de las tropas nazaríes y lo que pasa que no se pudo una batalla importante como sabéis porque claro como estábamos envueltos en esas guerras civiles por la sucesión de la corona y todo este lío pues aquello no se terminó de explotar bien o de aprovechar bien hasta que luego no llegaron los reyes católicos pero vamos que esto es una auténtica preciosidad de pintura todo ese como son testigos estas pinturas son testigos excepcional de todo el armamento de toda la estrategia pues utilizada en la época hablábamos anteriormente de la utilización de pizarra es decir como a Felipe II no solamente le incluyen pues todas estas matemáticas este lenguaje clasicista sino que también el concepto de castillo medieval con esas torres enmarcándola tiene algo de carácter de fortaleza también en el monasterio de Escudiano por esa huella de la arquitectura medieval castellana pero luego esa evocación de los Países Bajos por la utilización de pizarra esta es la cantera de Bernardo que está aquí en Segovia de donde Felipe II va a extraer la primera pizarra para los tejados de Balsaín y luego ya pues en todos los alcázares evocando esos tejados a dos aguas propios de los Países Bajos este es el dibujo de Antón Mungaer del Palacio de Balsaín aquí en Segovia que como decía está desaparecido y donde se ponen por primera vez esas pizarras en Madrid en el Pardo en la Granja la Casa de la Moneda aquí en Segovia hablábamos de la importancia de la pinacoteca que tiene también bueno es que obras de primer nivel de Bosco de toda la escuela la flamenca entonces ya para ir acabando bueno lo que os decía de esa influencia que tiene en la Concepción Arquitectónica del Escorial de Castilla de Italia y Flamenca cuando el padre le manda le dice vas a hacer un viaje por toda Europa vas a empezar a conocer el territorio y tal ese felicísimo viaje claro ahí también Felipe II se empaparía pues absolutamente de todo y ya para ir acabando y vamos a finalizar con esta magnífica fotografía de nuestro querido amigo Darío Madrid para valorar en conjunto este edificio arquitectónicamente de un punto de vista de la disciplina de la historia del arte pues vemos que hay una serenidad en las masas equilibradas en la armonía todo es proporción ritmo etcétera y yo creo que lo hemos visto a lo largo de toda la de toda la la visita hay una manifiesta parte de la decorativa porque decoración hemos visto poca es decir es todo hay una ausencia que nos habla también mucho de la personalidad de esa austeridad grandiosa que tenía Felipe II y de esa firmeza rotunda es una arquitectura muy pura todos son luces y sombras todos son ese ritmo de vanos de ventanas de llenos y de vacíos que es algo fascinante que proporciona pues tanto tanto equilibrio hablábamos anterior de ese balón simbólico lógicamente como interpretación religiosa pues es que es un lugar de culto entonces pues todo nos habla en torno a esa Jerusalén celeste a esa evocación de la casa de Dios en la tierra pero también evocando ese templo de Salomón como concepto de que representa el poder de un estado que Salomón era el sabio pues igual que Felipe II bueno pues puede haber algo de esa de esa influencia del templo de de Salomón fray José de Sigüenza pues sí que hacía alusión a ello de de ese antiguo templo de Salomón en la construcción del del escorial es lo que sí es importante es que el monasterio es un domus sacerdotum domus regia y domus domini es decir casa de sacerdote casa del rey y casa de Dios esto es igual que el templo de Salomón y esto también está presente en el en el monasterio del escorial es lógicamente pues un baluarte del del catolicismo que luego también tiene algo de martiria por el tema del panteón que hemos que hemos visto y ya para acabar con todo esto que hemos visto del monasterio del escorial y esto claro cómo lo relacionamos es decir cómo podemos decir que el monasterio del escorial es el corazón del del imperio bueno aquí hay una serie de acontecimientos que van a estar ocurriendo mientras se está construyendo el monasterio del escorial vale entonces tenemos en 1557 la victoria de San Quintín vale lo tenemos clarísimo sobre Francia muere en 1558 bueno la controversia de Valladolid que bueno eso es un poquito antes la victoria de Gravelinas la paz de Cambresi y es esa paz ¿no? que tan ansiada por Felipe II y que colocaba también a España en una posición más privilegiada en todas estas fechas que están ocurriendo esos acontecimientos que os he puesto en rojo miramos abajo qué se está qué se está haciendo en el escorial en esta época ¿no? bueno pues cuando hay motivo de paz se nombra Juan Bautista de Toledo como maestro de obras en 1560 se buscan en otros lugares ¿no? para la construcción del escorial y dónde se va a sentar en 1561 la corte está en Madrid se van adquiriendo los terrenos las islas filipinas lógicamente vamos a ver que se llaman así por el rey por el rey Felipe en 1563 finaliza también el concilio de Trento en esta época se suma Juan Herrera que Juan Herrera va a ser un arquitecto que luego va a trabajar mucho para la orden de los jesuitas y en la difusión de este estilo herreriano y de todos los preceptos del concilio de Trento claro Felipe II también se va a enfrentar a una serie de problemas con los turcos con el que va a ser el mayor enemigo ¿no? que va a tener el rey Felipe II en esta época entonces va a tener que enfrentarse también durante unos años a esos piratas turcos por todo el Mediterráneo se va a encontrar también con toda la insurrección de los Países Bajos luego va a tener pues la victoria de Lepanto contra los turcos y vemos como se sigue construyendo el monasterio del Escorial que va a tener en todo momento va a estar bajo la atenta mirada del rey en 1576 como se va a hacer una serie de modificaciones y luego quizás el máximo momento de máximo esplendor del imperio es cuando se incorpora a Portugal en 1580 oye en 1580 y al poquito tiempo se funda la Academia de Matemáticas y se va a colocar la puerta ahí y se van a finalizar las obras el 13 de septiembre de 1584 luego la primera misa se va a decir el 10 de agosto de 1586 ¿vale? en la basílica años después la gran y felicísima armada y va a terminar con la paz de Bernice y vemos como todos los acontecimientos más importantes históricos de todas las victorias obtenidas durante el reinado de Felipe II victorias preocupaciones enfrentamientos tienen o sea abarcan justamente la construcción del monasterio del Escorial es que todo y es que Felipe II se fue a vivir al monasterio del Escorial rápidamente y el monasterio del Escorial se construyó en 21 años y él pronto empezó a ocupar algunas de las dependencias para como residencia entonces cuando nosotros afirmamos pues esta esta que el Escorial está en el centro ¿no? pues es que efectivamente el Escorial es el corazón del imperio y Felipe II lógicamente va a ser el valedor político de de toda esta de todo este territorio ¿no? tanto en Allende Mares como como hacia acá y y hay un aspecto importante que que va a ser como el el valedor de del bien común ¿no? por encima de todos los grupos sociales de todos los es decir muy preocupados van a estar siempre presentes Felipe II va a tener siempre presentes esas instrucciones que le dio su padre durante todo su reinado claro nosotros cuando hablábamos anteriormente del concepto de unidad ¿no? es decir pues sí vemos como todos estos acontecimientos históricos están enmarcados precisamente en la construcción del monasterio del escorial pero cuando ya está es decir ¿qué pretende con con esta centralización del 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 gobierno ¿no? de 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 centralizar pero no solamente el poder político que tenía él es que también hizo una centralización de las diferentes diócesis ¿no? con objeto de catequizar de que la catequización llegara al mundo rural y no solamente estamos hablando del tema político ¿no? sino también del religioso entonces él lo que hace es toda una serie de reformas con este sistema de consejos que lo que hace es centralizar en el reino como ese coordinador de toda la política entonces hay dos tipos de categorías ¿no? aquellos que le correspondía asesorar al monarca en asuntos generales o particulares que afectaban a la monarquía en general pero luego aquellos que afectaban a los territorios claro es que ya desde aquí ¿no? desde el escorial vamos a ver cómo él tiene que tener esa capacidad para llegar precisamente a todo el imperio entonces es el caso de los consejos asesores ministeriales que estaban en el consejo de estado real el consejo de guerra el consejo de hacienda también también consejos territoriales el más importante pues era el de castilla que se ocupaba de todas las finanzas se creó un pequeño gabinete llamado consejo de cámara de castilla también el consejo de indias el consejo de aragón el consejo de portugal el consejo de flandes es que esto es exitoso es decir es que el éxito reside en toda esta combinación muy eficaz por parte del gobierno para centralizar en lo máximo posible un imperio que tiene territorios remotos y dispersos que no había visto a lo mejor ninguno de ellos Felipe II y lo que hace es toda esta diversidad institucional del estado en el que predomina la función jurisdiccional porque todavía en esta época el monarca de justicia adquiere mucha importancia al secretario cuya misión es establecer esa relación entre los consejos y el monarca entonces bueno todo esto se está generando una vez que ya está construido todo este emporio todo este monasterio del escorial también se preocupó de todo el tema legislativo el hecho de tener la corte en Madrid es decir bueno pues fueron pasos que se fueron dando que nos hablan pues de todo este pensamiento toda esta conciencia que nos habla de la grandeza de este reinado de Felipe II y que mirad enlazándolo con esto que decíamos ya con esta idea vamos acabando que durante el imperio romano pues el puto al emperador proporcionaba la cohesión a los diversos pueblos esto es que es algo que no pues siempre hay que acudir a Roma porque somos herederos de todo entonces el imperio romano pues ese culto al emperador este culto al rey al monarca es lo que proporciona esa cohesión a los diversos pueblos y los da seguridad y los da bienestar Carlos Magno diría a mí me corresponde con ayuda de la divinidad y edad defender a la iglesia de Cristo por las armas en todos los lugares pero esto lo dice Carlos Magno pero es que esto nos vale también para este reinado de Felipe II entonces quizás como Carlos Magno también Felipe II se pudiera sentir como ese responsable de las almas de sus súbditos naturales y de alguna manera este cristianismo que era la cristiandad pues asume esa concepción más metafísica del mundo que no podemos olvidar porque claro a lo largo de toda la historia pues esa fundamentación entre la relación de Dios y el hombre pues es que ha sido necesaria no es como una alianza como ese pacto entre Dios y los hombres que Felipe II tenía perfectamente asumido en su vida personal y en su vida lógicamente de gobierno y bueno pues ya con esta idea finalizamos con la imagen otra vez del escorial de Darío Madrid y terminar sobre todo pues con esa esa reflexión que os decía al principio en intentar demostrar como el monasterio del escorial es el corazón del imperio porque todo esto se está generando y se va a dar en la cuestión del imperio he intentado analizar el monasterio del escorial desde un punto de vista de la disciplina de la historia del arte que es mi disciplina con esas con todos esos acontecimientos históricos que nos permiten entender muchas veces es un monumento de estas características de esta magnitud entonces cada uno se va dando cuenta y cómo van encajando las piezas de toda esa intrahistoria que hay detrás de esos muros detrás de esas de esa pantalla arquitectónica que como decía al principio Felipe II es capaz de dar visibilidad a todo esto al imperio es decir es que la imagen del imperio español es esta es el monasterio del escorial este es el corazón del imperio aquí es donde está latiendo toda esa vida que hay más allá de los mares que hay en la península ibérica que hay en el mediterráneo todo ese imperio que heredó y que fortaleció el rey Felipe II con la incorporación de Portugal el punto más álgido quizás del imperio ese 1580 que es cuando el monasterio de Ores Polera está llegando a su fin esto no es al azar lo tengo clarísimo entonces él es capaz de hacer visible todo esto y de acercarnos a lo que decíamos a lo que es inmaterial a lo que es más metafísico a través lógicamente de una obra arquitectónica de estas características y dicho esto pues nada solo me queda pues agradeceros la atención y me pongo a disposición para lo que consideréis bueno Mercedes pues te voy a decir que no te voy a dar yo ningún tipo de elogio porque simplemente con que te diga algunos de los comentarios que han puesto en el chat mientras tú dabas tu charla ya es suficiente vamos que eres una una mágister que has que dominas el tema que lo explicas perfectamente que enlazas todas las ideas que vamos una diosa del románico del arte de sacro bueno pues nada vamos a dar paso ahora como ha sido una ponencia bastante larga son las 12 y 17 hora península española pues vamos no obstante la gente quiera preguntar cuatro o cinco preguntas y vamos a admitir voy a dar paso al primero a nuestro compañero Alberto Vizioso que seguramente estará inquieto ya y con ganas y deseoso de preguntarte algo adelante Alberto buenas noches hola que tal buenas noches pues de verdad casi sin palabras Mercedes ha sido ha sido impresionante ha sido una tormenta de datos y de información yo con respecto al tema de de lo que hablabas de los de los tejados de pizarra con esa con esas doble agua tan apuntadas de una forma tan marcada yo siempre había pensado que que se debía pues a un homenaje más a a su padre a Carlos que era que era naturalmente de origen borgoñón y demás pero si es cierto que has comentado que había un precedente que era el palacio de Balsaín me parece que ya creo recordar que has dicho que también tenía esta característica de los tejados sí efectivamente fue el palacio de Balsaín el primer sitio donde Felipe II cambia los tejados y coloca esa pizarra fue ahí fue en Balsaín en el dibujo de Bengaer se ve muy bien que es lo que se conserva y hay una maqueta que hace unos años hizo el ayuntamiento del Real Sitio donde claro reproduce los tejados en pizarra y está en eso cerquita él siempre buscaba Felipe II siempre tenía en cuenta la cercanía de los materiales que tenía alrededor para luego la edificación entonces claro en el escorial pues ahí la piedra de granito era la cantera que había y luego aquí en Balsaín Bernardo es un pueblecito de aquí de Segovia que todavía tiene viva la cantera y él es de donde toma y es en Balsaín en Balsaín y luego también aquí en el Alcázar en la Casa de la Moneda también construida por él en todas las edificaciones Felipe II pone y de hecho es curioso porque en la en la pintura flamenca cuando se representan los descendimientos de Cristo los pintores nunca habían estado en Jerusalén entonces ellos lo que hacen los pintores siempre es dibujar las pinturas flamencas que ellos conocen entonces puedes tener una vista de brujas en la parte de atrás descendimiento y tal y todos son pues con esos tejados que lógicamente pues también puede ser un homenaje a su padre pero a él le gustaba mucho esa lo había conocido le gustaba son muy propios de la climatología de los Países Bajos por el tema del agua y aquí lo pone y otra cosa que comentabas acerca del arte herreriano cuando al principio hablabas de que bueno que no podía considerarse reacentista ni barroco que bueno que desde luego ser herreriano sin duda mi pregunta es la siguiente el arte herreriano sin duda está marcado por la grandiosidad a la vez que de la austeridad ¿tú crees que esto podría porque Felipe II estuvo muy implicado en la construcción del escorial siguió muy de cerca las obras y precisamente grandiosidad y austeridad son dos rasgos claros de Felipe II fue el rey más grande de la época pero a la vez un hombre austero muy creyente y demás ¿crees que este arte herreriano podría estar también vinculado a esas características ¿se podría decir que es un arte también filipino? sin duda estoy segura de ello estoy segura que el monarca es un estilo que encajaba perfectamente con la personalidad del monarca como bien dices él tuvo un seguimiento de la obra en todo momento de hecho es célebre que no lo he comentado es célebre en la parte del coro Herrera diseña una bóveda plana él hace una techumbre plana y le dice Felipe II cuando lo ve pone en tela de juicio que aquello se llama bóveda bóveda plana pero él hace una techumbre plana y Felipe II le dice que si no tiene un pilar en medio que se puede desplomar entonces o sea hasta qué punto vemos como Felipe II tenía criterio e intervenía en determinadas decisiones y aspectos de los arquitectos entonces él Herrera lo que hace es dibujar dibuja como si fuera una bóveda coloca un pilar pero dejó un espacio entre el pilar y lo que parecía la bóveda dejó un espacio y cuando llegó el rey y vio el pilar dijo ves Herrera como has tenido que colocar el pilar porque te he dicho que podía haber peligro de desprendimiento y que Herrera en ese momento cogió un papel y metió el papel entre el pilar y la bóveda y derribó el pilar para que viera que el pilar no estaba sujetando esa rechuga y él celebró la frase que dice el rey Herrera con el rey no se juega porque el rey tenía su propio criterio y le pasaba pues eso todos los temas de arquitectura lógicamente este concepto de grandiosidad es la grandiosidad del imperio y la austeridad pero todo regido bajo esa esa matemática ese orden esto es Felipe II es que su personalidad es un hombre austero meditativo grandioso por la capacidad intelectual que tuvo y definirlo como un arte filipense pues sí porque es que es el espíritu de Felipe II una escuela además que deja huella es decir que es verdad que luego hay muchas edificaciones y sobre todo decoraciones de portadas que son réplicas en pequeñito en las portadas del escorial y que es un estilo filipense sin duda sin duda y luego y luego por último un apunte es que comentabas también pues la conexión o la obsesión que tenía Felipe II con el tema de la muerte a ver es indudable o sea sus cuatro mujeres fallecieron y creo que fueron seis de sus ocho hijos también fallecieron en vida del rey me parece que solo sobrevivió Isabel el que era Eugenia y el que acabaría siendo su heredero Felipe como para no estar obsesionado pero es que además es que le venía de atrás porque mientras lo hablabas me estaba acordando de aquel cuadro de Triciano creo que se llamaba La Gloria en el que aparecía la Trinidad y tal y estaba la familia real envuelta en su de ellos rezando a la Trinidad o sea es que la muerte y los austrias mayores por decirlo de alguna manera siempre han estado han estado vinculadas son solamente ese comentario Sí, sí, no es que es magnífico esa represión porque es que es es verdad han celebrado el punto de la muerte y lo han dignificado no se ha hablado nada por ejemplo de cada vez que fallecía alguien de la familia real los túmulos que se levantaban o sea todo ese ese aparato arquitectónico que era aquí pero que que luego lo derribaban pero que para celebrar los funeral pues se invertía una importante cantidad de dinero para trabajar con ensambladores escultores etcétera que hicieran un túmulo funerario que rindiera homenaje al difunto del rey la reina al príncipe lo que fuera y eso desaparecía y lo conocemos pues por los grabados que hay por todos los textos que quedan de la descripción de los funerales por eso cuando yo digo que el escorial es un acercamiento a un duelo es que es un duelo porque es que Felipe II estuvo en duelo prácticamente toda su vida toda su vida y ese pozo ¿no? hasta qué punto uno se pregunta hasta qué punto las reflexiones de la muerte ¿no? le pudieron marcar a Felipe II luego en sus decisiones artísticas ¿no? ahí tenemos ese pues ese panteón maravilloso pues eso es un poco ahí el lago pero que se nos escapa pero que estuvo la muerte presente durante toda su vida así y aunado además a esa responsabilidad ¿no? de la salvación de las almas la suya y la de sus súbditos podríamos decir que además de esa fe tan fervorosa que tenía que era hasta igual cuando ahora usaríamos la palabra un poco macabra o no yo creo que no porque lo tenemos que ver desde su época desde su época donde el culto a las reliquias es algo que circulaba ¿no? que la de hecho él se preocupa muy mucho de encargar determinadas reliquias para su devoción yo creo que tenía reliquias de todos los santos bueno hoy llamaríamos un coleccionista de reliquias exactamente el brazo incorrupto de no sé quién la barba de no sé cuánto los huesos de no sé quién si lo vemos desde nuestra perspectiva el tema de macabro pues claro alguien puede decir madre mía que tremendo pero imaginaos cuando se trasladaron los diferentes cuerpos de reyes y reinas en carruajes con todo el cortejo cúnebre con las hachas cúnebres los monjes acompañando a los cadáveres que llegaran a a Madrid como se colocó es decir es que dignifican la muerte es una muerte que está completamente dignificada ese respeto al cuerpo en vida pero también un respeto al muerto que en definitiva es una manera de perpetuar la memoria es decir ese respeto a la memoria de la persona que ha existido que se recuerde que se mantenga que se le rinda un punto entonces yo lo que creo es que lo que se hace es dignificar la muerte y claro es que también había una convivencia entre mismos y muertos que hoy en día la hemos perdido pero que en el siglo XVI estaba ahí en todos los ámbitos de la vida de hecho hay en muchas pinturas de la época que hay una reflexión hay una que dice mira que te has de morir mira que no sabes cuándo mira que te mira Dios mira que te está mirando esa manera persistente de tener ahí oye que si estás en vida pero estamos en precario eso es algo en el barroco es algo curioso porque se sientan las bases aquí además en este periodo hay dos corrientes hay una corriente que le gusta más la alegría de vivir vive, disfruta y tal y que se refleja muy bien en el arte y hay otra corriente más tenebrista más estoy pensando en Luis de Morales en el Greco en Rivera en toda esa pintura quizás más tenebrista donde se reflexiona la vida y la muerte de una manera diferente son las dos caras de una moneda que se van a dar en la época bueno recordamos a todos ustedes que esta noche estamos con Mercedes Sandra Andrés licenciada en Historia del Arte y Máster en Arte Sacro entre otras muchas habilidades y capacidades y competencias que tiene tiene seis estupendos libros que ha escrito y si ustedes buscan en internet en nombre de Mercedes Sandra Andrés le aparece en toda la colección de libros y los pueden adquirir electrónicamente o en papel por correo vamos a dar paso a Damián Pedrillo que había levantado la mano y luego creo que Elisa si es nuestra amiga Elisa de Santander también había levantado la mano que lo ha vuelto a quitar no sé si quería preguntar Damián buenas noches adelante pregúntale a a Mercedes cuando quieras activa el micrófono Damián sí sí puedes puedes activarla ahora ahora hola ¿qué tal? Mercedes ¿cómo estás? un placer saludarte igualmente Damián ¿cómo estás? bien bueno enhorabuena muchas gracias por la conferencia y gracias a a la asociación yo me voy a meter en un jardín que no sé si te va a gustar pero bueno es el lado misterioso del Escorial y de Felipe II ya lo sabes yo soy católico pero también me gusta el misterio por ejemplo aquí tengo un libro de Juan Ignacio Cuesta Lugares de Poder donde se habla del monasterio del Escorial y de todo todo lo que es la parte esotérica del lugar aquí habla del Monte Abantos del altar de sacrificios Betón y después cosas del propio Felipe II como por ejemplo la biblioteca con volúmenes de alquimia de ciencias ocultas que recordemos que en ese momento eran libros prohibidos por el Vaticano por el Papa bueno yo quería saber hasta qué punto tú crees en todo esto y si eso se refleja en alguna parte del edificio en alguna parte de la arquitectura del monasterio vale bueno que me encanta verte Damián muchas gracias igualmente y a ver es verdad lo del Monte Abantos se llamaba así el monte donde está construido el monasterio del Escorial y es verdad que en su biblioteca había libros de alquimia hombre lógicamente que al rey le pudiera gustar todo este tema más desconocido más esotérico más mistérico a él le apasionaba yo estoy segura que a él le gustaba tenía los libros la duda que yo tengo y que he leído en algún libro es porque a Felipe II le preocupaba mucho todo el tema de su enfermedad de la gota el cansancio que padecía y todo esto entonces él muchas veces se preocupaba de hecho tiene la botica y tal se preocupaba de conocimientos de alquimia y de plantas y todo esto por su tema medicinal por su tema de enfermedad vale hasta ahí yo luego ya que el tema más esotérico más simbólico a él le pudiera gustar es algo es algo que desconozco pero sí sé que su gusto por todo este tema también viene por esa bueno de hecho el médico este el médico más famoso de de salio puede ser el nombre ahora mismo me estoy hablando íntimo amigo de Felipe II y con él hablaba muchas cosas de todo este tema porque a él le preocupaba mucho por los dolores que padecía lo que había heredado de su padre el tema de la ruta luego yo sí creo a ver a mí me encanta el mundo del simbolismo de la iconografía es decir creo que nada hay al azar en el arte nada todo tiene un porqué una significación el cuadrado es decir aquí hay algo lógicamente de simbolismo el cuadrado representa la tierra el círculo el cielo esa la planta que tiene el monasterio del escorial es simbólicamente pues es esa representación de la gloria de hecho se representa pictóricamente luego en una parte de la gloria es decir hay algo matemáticamente también porque la matemática es la percepción la matemática es misterio que sea el número 12 para determinados aspectos pues 12 son las 12 tribus de Israel los 12 apóstoles la fuente que hemos visto pues el paraíso los cuatro ríos los cuatro los cuatro puntos cardinales los cuatro evangelistas todo es muy simbólico porque la matemática se presta a ello desde el mundo clásico pues hasta hasta en este periodo de Felipe II entonces algo de eso hay luego ya yo desconozco ya todo más temas porque es verdad pues luego hay mucha leyenda ese perro negro que aúlla es decir hay mucha leyenda popular que también forma parte de lo que es la historia del edificio si lo de la boca del infierno exacto después por ejemplo no me acuerdo si lo vi en algún programa de Iker Jiménez pero por ejemplo se decía que se decía que se rodeaba de estos cuadros siniestros del Bosco que realmente son cuadros inquietantes y dicen que dicen que hasta murió al lado de un cuadro del Bosco pero bueno son cosas que leyendas que no sé hasta qué punto son verdad pero bueno no lo sé en la descripción que se hace de su dormitorio como eso como antesala de la eternidad pues se menciona por los crucifijos el santo que quería que estuviera etcétera pero es verdad que la colección de pinturas del Bosco el Bosco esa es otra charla magnífica es que refleja la sociedad del momento y hace una crítica de la sociedad del momento y todos los vicios y las virtudes están representadas en la pintura del Bosco y era uno de los pintores pues y sin embargo fíjate luego el greco a Felipe II le gustaba el Bosco y toda esa pintura y tan y sin embargo el greco lo desestimó es decir la pintura del greco pues el greco se fue Toledo porque después del martirio de San Lorenzo de San Lorenzo de San Mauricio no tuvo el éxito que esperaba en la corte es decir que bueno también él ahí tenía un gusto en ese sentido Felipe II sí tenía un gusto así un tanto bueno porque no gustó la pintura del Bosco que preguntaba bastante la pintura la pintura flamenca le gustaba hasta Van der Baiden también le gustaba mucho sí los flamencos sí la pintura claro yo creo que hay la herencia paterna y el pozo que tenía genético me viene de ahí pero le encantaba tenía una colección magnífica de pintura flamenca y sí y sí pero es es que es una personalidad pues muy fascinante Felipe II pero un rey vamos que además fue rey el no fue emperador fue rey impresionante muchas gracias Mercedes muy amable gracias gracias bueno Mercedes pues no sé si hemos batido el récord de la otra charla que nos diste que yo creo que fueron casi tres horas o dos horas y mucho pues debemos andar por ahí porque son ya la una menos veinticinco de la madrugada aquí en la península en España una la menos en Canarias y bueno pues nada vamos a ir vamos a ir finalizando ya esto quedará colgado en internet para que los que no han estado hoy aquí presentes puedan disfrutar de tu sabiduría y nada pues desde Cavite te agradecemos enormemente que hayas confiado con nosotros otra vez y que hayas querido venir a y alguna más que vendrá yo creo pues nada encantada agradecida yo que disfruto mucho con vosotros que os aprecio y además disfruto mucho preparándolo que para mí es un regalo preparar así estos encuentros y además ya pues eso que formáis parte de mi vida y que muy agradecida de verdad a los asistentes y por supuesto a disposición para lo que preciséis fíjate que yo te estaba escuchando durante la charla y me estaba dando hasta un poco de angustia de rabia de rabia bueno en buen sentido porque decía es que esta charla en vez de estar un viernes para noche aquí escuchándote nos la cuentas a un grupo de héroes de Cavite que estuviésemos directamente in situ en el escorial y eso tiene que ser y grabarlo y todo y grabarlo y todo hombre estoy en mi salsa explicando en mi salsa claro eso espectacular tiene que ser vamos a irlo pensando a ver si se puede organizar algún día a un evento de ese estilo de este tipo y lo hacemos no sé si a ver le vamos a dar paso a Edgar primero si quiere que pregunte rápido y luego ya despide Ángel Edgar buenas noches buenas noches buenas noches buenas tardes aquí desde Costa Rica saludar a doña Mercedes buenas tardes a Costa Rica agradecerle a doña Mercedes la excelente charla de verdad que que tenemos problemas nosotros serios con la la memoria histórica porque es un verdadero desperdicio toda esta belleza que nos ha contado y también de nuevo sacar esas raíces profundas que tenemos nosotros en la hispanidad solo eso es un tesoro invaluable para uno y que por supuesto que hay que compartirlo porque porque en realidad lo llena uno de orgullo escuchar este este tipo de charlas verdad así es solamente es eso es un agradecimiento y y un saludo desde aquí desde el otro lado del charco un abrazo para todos pues muchísimas gracias Edgar de verdad gracias porque nos une la misma historia los mismos orígenes y bueno que hay que lógicamente sentirse muy orgullosos claro que sí y y hay que compartirlo ¿no? y y y y disfrutarlo y bueno pues pues sentirlo vivo nuestro no como algo del pasado ¿no? nosotros ahora mismo tenemos la la posibilidad de ser un poco como el eslabón ¿no? para para no olvidar yo creo que la asociación desde que habita ahí está haciendo un trabajo magnífico y muy activo para para que que esta hispanidad esta historia común compartida tan grande pues se conozca y tenga ese sitio ¿no? que tiene que que tiene que tener pues ahora sí adelante Ángel buenas noches buenas noches Alberto muchas gracias por la conferencia la verdad es que nos nos ha encantado y bueno solamente hay que ver la cantidad de gente que ha asistido en directo Mercedes o sea muchísima gente y luego pues los comentarios ¿no? de de interés que hay y bueno por supuesto cogemos el guante ¿no? y se puede intentar ver alguna visita con los compañeros de Madrid que son los que están más cerca pues que coordinemos alguna visita tanto al Escorial como a Segovia así que muy contentos de tenerte con nosotros y de seguir colaborando claro que sí gracias Ángel de verdad y toda mi admiración hacia el trabajo que realizáis claro que sí y sí cuenta conmigo para lo que sea sí sí gracias gracias pues gracias a todos por venir y a Mercedes a Ángel a Lola por intervenir a todos los que Alberto ahora sí nos despedimos buenas noches a todos buenas noches chau